Gravity Falls sin duda es una excelente caricatura, llena de misterios, easter eggs, curiosidades, cameos y hasta códigos por descifrar, con personajes de los cuales casi cualquier persona se encreña muy rápidamente, ya sea de Deeper, Mabel, Quendi, Sus y hasta el tío Stan. Por eso hoy te presento 10 curiosidades sobre Gravity Falls, así que bien, comenzamos. Para empezar, el intro de esta serie es fantástico, con un genial soundtrack, la cosa es que en él existen unas cuantas curiosidades, en una parte de él, si pones mucha atención, podemos ver una sombra, la cual se esconde entre los árboles, pero si ponemos el video en cámara lenta, podemos ver que esta silueta se asemeja a la mítica bestia Pie Grande. Al final del intro, si has estado muy atento, te habrás dado cuenta de esta imagen, pues en su momento, esta imagen tenía miles de personas investigando a quien pertenecía cada símbolo. Ahora quienes ya vimos la serie, sabemos a quien pertenece cada símbolo, pero para no hacerte spoiler, solo te diré las más obvias, que son la estrella en el suéter de Mabel, el pino de la gorra de Deeper y el signo de interrogación de la playera de Sus. Y si tienes mucha curiosidad, puedes investigarlo por tu cuenta, yo no quiero ser el causante de la pérdida de tu niñez. Los personajes centrales están inspirados en el creador Alex Hirsch y su hermana gemela Ariel, de hecho, algunas características son muy parecidas a las de su hermana, como por ejemplo, ama a las bandas pop de chicos, es enamoradiza, algo tontuela y un poco excéntrica. Siempre quisieron que Kristen Schaal, quien es la persona que se encarga de darle voz a Mabel en inglés, se convirtiese en el espíritu del personaje de Mabel, de hecho, la decisión fue tomada con tanta seguridad, que el mismo Hirsch aseguró que hubiese renunciado al proyecto de no haber logrado cerrar contrato con ella. La serie constantemente hace precameos a personajes que aparecerán en un futuro en la serie, tal es el caso del personaje de Blending Blandin, que aparece de fondo en varios episodios al principio de la serie, para después darle un papel como uno de los principales antagonistas, como también sucedió con Bill, el principal villano de la serie. El show está lleno de referencias a otros shows, películas y personajes, en el episodio número 2 vemos una clara referencia al monstruo del lago Ness, y en el episodio 3 vemos personajes famosos como Sherlock Holmes, Richard Nixon, Shakespeare y Robin Hood, entre otros. Así sucede constantemente en la serie. Si has visto la película El viaje de Shihiro, seguro que notaste la referencia que se le hace, y si no, aquí te muestro, el personaje bromista del capítulo Super Halloween, está inspirado en el personaje El sin cara, también conocido como Kaonashi. Por cierto, si aún no has visto El viaje de Shihiro, te recomiendo verla, mucho. La serie está llena de easter eggs, jugando con las voces al revés. Lo más genial es que esto no ocurre solo en inglés, sino que también cuando es doblado al español. Por ejemplo, cuando Gideon invoca a Bill, repite muchas veces Oluqnairt, que al revés quiere decir triángulo. Y en la versión en inglés dice Bad Warp Message, o sea, mensaje al revés. Gravity Falls, es un mensaje al revés. Gravity Falls, me refiero al lugar en sí, está inspirado en Vortex Oregon, y ahí también hay una cabaña llamada La Casa del Misterio, y en el mismo lugar, los habitantes dicen que ven ilusiones ópticas, hechas con extraños ángulos, y que el lugar emite una energía paranormal. Por eso no hay muchos animales, ya que estos le temen a lo que puede existir ahí. Incluso podemos ver una estatua de leñador como la que aparece en el intro. ¿Sabías que Gravity Falls tuvo un episodio piloto? Pues sí, y aunque en sí no fueron muchos los cambios hechos, sí se nota la diferencia, pues la paleta de colores que se utilizó para la serie ya terminada, son de colores más vivos, además de algunas mejoras en la animación, pero en sí, el personaje que tuvo el cambio más drástico fue el tío Stunt, además de que en el piloto no aparece Wendy ni Sus. Número 1 Marlene era un padre sobre Protector, porque el director de la película Andrew Stanton también lo era. Stanton recuerda llevar a su pequeño hijo al parque con temor de que pudiera lastimarse, solo quería ser un buen padre, pero se dio cuenta que por ser sobre Protector, se estaba perdiendo de disfrutar con su hijo. Esa ironía de su vida resultó ser la que necesitaba la historia de Buscando a Nemo. Número 2 Los animadores crearon la frase, el efecto gomita, si alguna vez te quedaste viendo un estanque de peces de colores, según...